La comida Acá les dejo todo pronto Buen provecho A ver que agarra Clara Ah, acá va el vaso Cuchara Y a ver Marcilla Tenedor Imagínate Acá estoy Lía Wow, qué divina esta mesa Pero le faltan algunas cosas Ya sé, el cuchillo Y a ver Marta Ah, el plato Y a ver que agarra Estile Llevo lo que falta A ver Acá va la jarra Y acá la camina Pronto ¡Qué divina esta mesa! Que es hora que viniste Marcilla Vamos a alucinar juntas ¡Guau! ¡Alcá me hacía la pánica! Está bien, cómo no Por tu lado Gracias Voy sirviendo el agua No hay provecho Marcilla Igualmente ¡Qué riquísimo!